¿Qué te parece que se ve como lo ves? Está muy chulo de Edson. Voy a ver la huella. Y desde aquí se van viendo ahí todos los edificios. Voy a mirar para abajo. Mira, mira, mira. Qué profundidad tiene esto. Hay coches por ahí abajo. Y nada es pasar. Una bellista conmigo. Sí, sí. Aquí nos deja la rama. Ya pues, no sé, yo... Bueno, me gusta verlo de día para que no te la vienes de día, pero me gusta más de noche. Yo creo que era alto el mundo libre y el de día. Sí, la pestaña, la pestaña. No, entonces... Ya, no, 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 no. Y aquí se ha dirigido a la plaza. Y aquí estamos en la rama. Aquí estamos en la rama. Aquí estamos en la rama. Y aquí estamos en la rama. Varía bien mucho. Ahora esto es bastante grande, más por ahora. Sí, mucho, sí. Pero no se puede entrar aún. El tema de hospitales no está hecho. Sí, lo han rehecho todo esto. Lo han conservado un poco de estilo, pero ya no es el antiguario. Antes estaba accesible desde el menú, pero era una zona pequeña. es triste no te apetece beber